Asia es el continente más habitado del mundo con diferencia. Cada país del continente tiene a otra nación con la que rivaliza teniendo malas relaciones. Veamos cual es el país rival de cada país asiático. El mayor enemigo de Corea del Norte es Corea del Sur así como Estados Unidos. Japón ha tenido conflictos históricos con China con ocupaciones pasadas. De India destaca su rivalidad con Pakistán especialmente por la zona de Cachemira. El país con quien peor se lleva Irán es Israel así como Estados Unidos. El mayor enemigo de Azerbaiyán es Armenia por disputas territoriales. Un enemigo importante de Qatar es Arabia Saudí. De China aparte de Japón uno de los países con que más rivaliza es Estados Unidos para ver quién es el más rico y poderoso del mundo. De Israel destaca su conflicto con Palestina por ocupar su territorio. De Líbano su mayor enemigo es Israel. Una de las mayores rivalidades de Arabia Saudí es con Irán por temas religiosos y de poder. En Vietnam es conocido su conflicto que tuvo con Estados Unidos. De Jordania destaca su rivalidad con Israel.